Aquí hay uno Venga venme De 16 mil Oye otro recibo de 16 mil 770 Míralo ahí Si se puede ver la cámara 16 mil Oigan de 3 mil a 18 mil A 16 mil Le estoy haciendo para que la gente pueda ver esto Entonces miren aquí Aquí tiene 13 mil Esto es increíble Ella vi que fue al cuartel Pero yo no me explico Miren todos los recibo Yo lo voy a hacer Miren todo eso Miren Como Le aumentó Están después de la otra mano Porque estoy enfermizo Y no veo bien Dice aquí Aquí presentó ella el número de cédula Miren aquí Miren Miren la doña Antonia Durán Rosario Ah pero aquí dice que ella No nació en Tenares Pero entonces Vive en la capital En la capital Ahora lo vi Vive en la capital Oigan señores Esa señora El último recibo Le llegó de 36 mil pesos Y dice ella Y dice ella que ya no tiene nada En su casa La mujer casi Al borde de la locura Entonces Yo me pregunto Y el Pélez Y el Pélez Quiere ganar las elecciones Así O considera que este pueblo Es tan torpe Que este pueblo Es tan estúpido Que le suben la luz Que le dan apagones Que le suben el gas de cocinar Que esta corrupción No hay quien la aguante Que hay un estado De inseguridad ciudadana Donde nadie está seguro En este país Que La educación es un fiasco La salud pública Es un fiasco Y el Pélez Piensa ganar las elecciones Así O O este pueblo Es un pueblo Que se convirtió en bandido Y va a votar Por el verdugo Que lo está Masacrando O sea Ese pueblo Llegó a su extremo De votar Porque Lo está masacrando Con todo eso No es un invento Dios malo Ustedes están viendo Ustedes están viendo Las pruebas Entonces Señores Y eso es ahora Dejen que pasen Unos meses Dejen que pasen Unos meses Para que ustedes vean Que estamos viviendo En el paraíso Para lo que va a ser Dentro de varios meses Estamos viviendo En el paraíso Todavía Porque Porque en dos O tres meses Esto va a ser Irresistible En términos Económicos Por más Blablabla Que ustedes Escuchen Porque Bueno Aquí hay gente Tancosa Dile a la gente Que me ponga Un video Que me mandó El querido Locutor José Domingo Esteve Sobre Que un tipo Vean esto Dile que le de audio Para acá La carretera Son a una y medio Con mil pesos Adentro La revisa Como yo ayer Dejo Si porque no corro Mucho Ya son 57 años Declarado tardío Y entonces Mi papá Era mesero Trabajador La carretera Son a una y medio Con mil pesos Adentro La revisa Como yo ayer Dejo Si porque no corro Mucho Ya son 57 años Declarado tardío Y entonces Mi papá Era mesero Trabajador Yo nací cansado Anda Si pero yo Lo cojo suave Barón Porque la mujer Mía con 100 pesos Me está guardando Pescado, frites Saladas rusas Una taja de vacantes Un juguito Y una pequeña Todos los días Todos los días Si Dile que se lo gana De helado Y yo no veo De helado De la nevera Si Pero ahora De maidad Están vendiendo Dos casas Con motivo de viaje Si una de viaje De agua Que se le mete Y una de viaje De problema Si No yo lo cojo Suave Barón Ahora yo me llamo Miren Ese señor Dice que Él vende carteras 150 pesos Y que la cartera Tienen mil pesos Adentro Y hay gente Que no cree Eso Y se dejan engañar Entonces Yo no descarto Porque una vez Yo conocí Un tipo Que lo engañaron Un haitiano Casualmente Un haitiano Le dijo Si tú metes En esa mascota Mil pesos Te lo voy a convertir En cien mil pesos Y el tipo Lo metió A los mil pesos Entonces Yo no descarto Que en este pueblo Aparezca gente Que crean eso Y entonces También Que voten Por el PLD Que le está Le está Le está creando La vida imposible Buena tarde Buena ¿Cómo tú estás Mi hermano? Te hablo A tu amigo Rafael Castillo Abogado Amigo tuyo Tu hermano Rafael como está Un placer hermano Un placer Si es mi hermano Hermano Yo yo vi una acción De la mes Ajá Para los todos Los motocicuitas Cobrándole multas Y por el caso Tenta acabando De salir De una cuarentena No Espérate Las multas Están prohibidas Mientras esté El estado de emergencia Están prohibidas Están prohibidas Si Ponerle multas Todo el mundo Estaban ellos De fresco Es que ellos No pueden poner multas Es que eso está prohibido Incluso Rafael Voy a contar Esta historia A propósito De eso Hay una amiga Que ingeniera de Castillo Y me pregunta Omar Como tú vives en Macorí Yo me gustaría Que tú me averiguara Si Cuando van a abrir La La oficina De la licencia En Macorí Porque yo tengo que renovar Me dice Y a mí Y llamo Al Doctor Rafael Rodríguez Que está ahí Y no me deja mentir Actual regidor Del ayuntamiento Que es el que El médico Que chequea De la vista A los que van A adquirir licencia Y la van a renovar El doctor Rafael Rodríguez Todo el mundo Lo conoce Y yo lo llamo Si tu amigo Yo lo llamo Al doctor Rafael Rodríguez Doctor Mire Me preguntó Una televidente De Castillo La ingeniera Que quiere saber Esto y esto Y esto Y me dice No las oficinas Están cerradas Pero dile a ella Que no se preocupe Que no pueden poner Muta Ni por licencia Vencida Ni por Por nada Mientras esté el estado Y que incluso Recuerdo que me dijo Nosotros vamos A abrir Entre 24 Y 25 Y 27 De mayo De modo que eso De a mí Es una violación Vulgar Como todo lo que sucede En este país Oye Omar Yo cogí Llevarle posame A la junta Y saqué La pasó De la marxecina Y me paran frente A la barra A la barra De tres foros Y me interesa Y le ponen una multa Y cogí El ticket de la multa Y cogí Se lo rompí Se lo tiré arriba A las medidas Nos vemos los tribunales Claro porque eso Los tribunales Son los que deciden Yo le dije Yo soy abogado Y tú a mí No me habías De mi derecho Porque es todo Estamos en cuarentena Estamos en un estado De emergencia Y si tú me pones A la multa Te voy a llevar A los tribunales Y fui hoy a Blanco A ver si la había Reportado la multa Y no la reportó Y si me la reporta Te lo voy a hacer Recuerda Claro porque es una violación Tú tienes Hermano Tú tienes toda la razón Toda la razón Tú tienes Toda Toda Tú y tu programa Porque seguro El coronel de la media Debe estar viendo Ese programa Para que Haga con su trabajador